Hola, hola amigos, bueno, ya dimos inicio aquí a lo que es este encuentro deportivo a la final del torneo de futbol atletico 2022, esta tarde acá en lo que es el municipio de Osoclán, ya llegamos ya segunditos nomás de haber empezado este encuentro deportivo este primer tiempo, así que póngase cómodo, que ya dimos inicio a lo que es esta gran final del fútbol Osoclán, 2022, entre el equipo Once Millonarios y el equipo de Fútbol Club City Bueno, estoy atacando ya con todo el equipo del Once Estrella defendiéndose ahí, verdad, un buen quite de parte de Elmer Así que ya estamos aquí ya, el segundo está iniciado este primer tiempo y el equipo de Fútbol City ya comienza atacando Bueno, pues, gracias a los que están conectados ya por la señal del canal Osocleco, bienvenidos Bueno, ya también vean nuestros compañeros, Jorge Mendreño ya en un momento está, viene ya con lo que es la alineación de los dos equipos Ya para evitar esta gran final, en lo que es el, entre el equipo de Fútbol Club City y el equipo de Once Millonarios Así que, eso va a lo que es este gran encuentro deportivo ¡Gracias! 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 ya está todo listo aquí saludos para nuestro amigo Sergio Rosales saludos amigos ya estamos aquí ya también en esta transmisión en vivo desde el estadio de fútbol Las Permófila donde el momento del marcador se encuentra 0-0 llevamos 5 minutos de este primer tiempo cabe iniciar este encuentro deportivo señores así que en la vía pues vamos acá dando a conocer lo que es la alineación ya está el compañero don Jorge Girón va a hacer lo que es la alineación y don Jorge Lembreño también así que ya estuvo Jorge Girón acompañándonos en lo que es el primer partido y hoy pues ya está el gran final ya listos para visitar de buen fútbol y Bill sí ¡váyanme! 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 así él qué buena ¡váyanme! ¡váyanme! ¡F должна away! ¡váyanme! 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 Saludos a los amigos de California, saludos a los amigos de California, así que saludos, saludos a ustedes, gracias por estar teniendo esta mañana aquí, Osatleco. Bueno, habíamos lesionado allá, nos vemos ya, al fondo estamos lesionados del Osatleco, ya se encontró, así que sigue las acciones acá en los ejes, los clubes, Osatleco, 20-22. Bueno, bueno, ya están ya los dos equipos, ya saludando ahí a sus amores, así que gracias amigos por estar pendientes, bueno, este partido es cortesía de un amigo, que es 100% afirmado del 11 millonarios y también lo que es la municipalidad de Osatleco, que se ha llevado bien este encuentro deportivo para disfrutar lo que es la final del fútbol. Nuestro compañero, don Jorge Membraño, que llevará a cabo lo que es la narración de este encuentro deportivo, Bueno, ya está cayendo el balón allá cerca del sector El número 10 que le corresponde El número 10 que le corresponde a millonarios El número 10 que le corresponde a millonarios Viene por elevación, cayendo cerca de 2.99 Hermes de Corea levanta la número 5 El número 10 que le corresponde a millonarios Se quedó para Guilherme en campo Venga, 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 venga Me ayuda el equipo Venga, venga, venga Vamos a tener viento Estaba tratando de llegar rápidamente a la vía Vamos a tener viento Vamos a tener viento Vamos, que parejo A tener viento Salió ¡No va a acabar ahí! La saga contesta, ya la vi del Campos, nos sorprendió, ahí va adelantando el servicio, le queda para el City EFC, la marca nueva de la saga, que está tratando de salir adelante, no logra penetrar todavía el City EFC, salió Alonso, Alonso Corea, se lo regaló, en la izquierda de Pedro Fabián, viene dominando perfectamente al City EFC, Alonso Corea, se lo regaló, en la izquierda de Pedro Fabián, viene dominando el campo, lo regaló perfectamente para Henry Rodríguez, el City EFC, controla, levanta, arrastrando, Lúñez que contesta, también que se buscaba la forma de buscar ese balón, Henry Rodríguez, controla, dice el que se va a hacer, Bueno, Jorge, hemos visto que ya el equipo EFC, que tiene un jugador lesionado ahorita, entonces, estamos en estos primeros minutos de este primer tiempo, ya vamos disfrutando lo que es la final de este gran encuentro, entre EFC Millonario vs City. Ya se está incorporando el jugador del conjunto 11 Millonario, bueno, esperemos que no sea nada grave, porque de todas maneras, Esto comienza, esto recién, recién está llegando a los 9 minutos de la etapa inicial del partido, todavía no se ha controlado, pero como que le está manando sangre al jugador, Vamos a ver a distancia si lo podemos observar, si es Ibarra Salvador el que se encuentra lastimado, el árbitro le está dando algunas indicaciones para ver si sale a un pequeño descanso, Pero yo pienso que se quedaría entonces con pocos hombres el equipo 11 Millonario, ya le quedó el balón a Luis Parada, del City FC, entregó bien por la banda izquierda, Henry Rodríguez, para Pedro Fabián, que manda ese balón, atención, ahí venía el delantero Giovanni García, metió balón de pierna izquierda, viene Marlon, Marlon va a quedarse con el esférico, suelta William, William, Parada, del 11 Millonario que se quedó con el arquero, en territorio de City FC, contestó Julio, mandó balón, lo hacía bien, Ibarra que manda ese balón hasta las manos de Luis Parada, un arquero reconocido, con mucha experiencia, con muchos reflejos, Vamos entonces a la parte comercial con Guadalupe Ibarra. Estamos transmitiendo otro partido más de la serie del torneo 2022, organizado por la Alcaldía Municipal de Oaxatlán, y transmitido a través de la página del canal Oaxatreco, en la aplicación de Facebook Live. Gracias al licenciado Alexander Patrizpaniagua, que organizó el torneo y patrocina las transmisiones de los partidos, porque el fútbol es diversión sana, narra Jorge Membreño. Ahí le quedó para Henry Rodríguez, el balón del City FC, le tocó para notar Giovanni García, Henry, Henry, que va a presionar, va a venir al centro, salí a la saga, botar ese balón. Le quedó ya la saga del conjunto 11 Millonario, va a controlar Giovanni García, que quiere meter el centro, y lo hizo ya, va a llegar Robic, mandó balón. ¿Sabes? Dos Belgar, que estaba bien ubicado, mandó balón, pero la rechazó el zaguero del conjunto 11 Millonario. Se va a convertir entonces, en tiro peligroso, por cierto, lateral, que le corresponde al City FC. Ahí está William Campos, está también el mismo Santos Belgar. Estaba el delantero Robin, de media vuelta la quiso hacer, Marlon. Benavides, con mucha potencia, el balón para Robin Méndez, adelantó servicio para Santos Belgar. Belgar que se queda con el balón, atención, va a dominar perfectamente, lo dejó en el camino, dejó a otro, adelantó servicio. Le metieron la pierna, pero se dio vuelta rápido, parada que embolsa con tranquilidad. Ya tenemos exactamente 12 minutos, no se siente el tiempo, un partido, un partido de verdad para, no apto para cardíacos. Si no se tomó la pastilla, vaya a tomársela rápido. Ya quedó para Benavides, la cabeza, la levantó alto, la número 5 va para Robin, 3 en camisola del City FC. Va a adelantar el servicio, va a dar media vuelta, mandó ese balón, buscando la oportunidad para Eber García. Lateral para el sector izquierdo, balón que sale, será Henry Rodriguez el encargado de sacar ese lateral que le corresponde al City FC. Bonito partido, interesante por cierto, se está peleando la final, primero y segundo lugar, la premiación será aquí en el Minestadio de Extremópilas. Si no hay alargamiento de tiempo, si no hay empate, ahí viene con el balón, atención, rebasó bien la pierna derecha de Alonso Corea. Le quedó para Henry, del City FC, viene el centro, pero había posición adelantada, dijo el árbitro principal, un árbitro con mucha delicadeza, mucho empeño, un hombre que corre y que vea distancia, sin darle méritos al resto de árbitros que han venido a dirigir partidos acá, en este torneo que se ha llevado a cabo, gracias a la alcaldía municipal que preside el licenciado Alexander Bateres Paniagua, que le gusta el deporte y dice que es la forma de hacer mucha amistad. Alonso Corea, mandó ese balón por elevación, le cayó para 11 millonarios, estaba Ibarra buscando también la forma de quedarse con el esférico, llegó a tocar rápidamente, abre por la banda derecha, va a buscar para Víctor Luna, ahí está también acompañándose con el mismo Selvin Sorto, le quedó para Robin Méndez, Santos Belgar no llegó a tiempo, llegaba también a buscar la García, lateral que le corresponde a 11 millonarios, Ibarra juega bien con Selvin Sorto, mandó balón Rubí Méndez, trataba de hacer un buen toque, le queda para Millonario, se durmió la ceniza a Melgar que le va a pelear García que también se incorpora al ataque, la media vuelta mandó para Selvin Sorto, la pelea buena, Salvador Ibarra la va a buscar, atención, va a buscar la forma de llegar, Brian Coreas, hubo falta, hubo falta dijo el principal, todavía no hay tarjeta, no hay tarjeta todavía, pero va a ser tiro libre, a favor del 11 millonario, 15 minutos, 15 minutos, se está falleciendo el partido, todavía sobre ruedas del marcador, 0 para 11 millonarios, 0 para City FC, ¿quién va a salir de campeón? No se sabe todavía, ¿será que el segundo lugar para un equipo? Claro, siempre va a haber segundo lugar, atentos, va a venir el cobro, ahí aparece ya, por supuesto, Edwin Rosales, va a tocar de pierna derecha, Tuca, parada, le rebasó en las manos, peligroso por cierto, poco se le ve, hay nervios, un buen partido, la afición aquí aclama, Robin Méndez, de City FC, 3 en camisola, levantó la número 5, va a caer ahora el territorio que le corresponde, al 11 millonario, la cabeza del 11 corea, abrió por la banda derecha, va a salir tranquilo, buscando ese balón, está Juan Cigarán también, levantó el balón, le quedó para parada, tranquilamente, 16 minutos, etapa inicial, vamos a la parte comercial con la búsqueda de Guadalupe Ibarra. Les recordamos a todos los representantes de los equipos federados en la Liga Afición, Segunda y Tercera División, Papi Fútbol y la Liga No Federada, que estamos a la orden como canal de su atleto, para transmitir los partidos por un costo accesible, para contratos hacerlo a través de la página del canal, con el licenciado Norberto Posada, agradecimientos especiales a todos los equipos que participaron en este torneo, que organizó la alcaldía municipal, que preside el licenciado Alexander Batra Españagua, y en cualquier momento, nos volvemos a ver en otro torneo similar, porque el fútbol une pueblos, narra Jorge. Bueno, atención, ahí aparece, lateral que le corresponde ahora al City FC, está Henry Rodríguez, el encargado de matar ese balón, largo lo hizo ya para García, le quedó para Henry, Henry todavía va a controlar, aguanta la marca de un contrario, salió ganancioso, rechazaron al balón, de nuevo sale, lateral, siempre, para 11 millonarios, va a presionar entonces, ahí está el árbitro principal pidiendo otro balón, este partido aparentemente, como comienza, es la primera mitad del partido, yo les voy a contar, cuando esté por terminar, el dramatismo que se va a vivir acá, porque pronto la afición, saludos especiales en nombre del canal José Treco, a través de la página de aplicación Facebook Live, saludo con Wilfredo Majano, licenciado Norberto Posada, Jorge Girón, que también anda cubriendo algo espectacular del canal, viene el tiro libre, atención, de media altura, el balón le quedó para Giovanni García, Giovanni, devorando terreno, repartió por la derecha, buscando a donde aparece García, le quedó para 11 millonarios, va a controlar de media vuelta, la mandó, va a buscar al hombre, Abraham Correa, le quedó para Julio, Julio tranquilamente, con Santo Melgar, Melgar, domina, amaga, reparte, hacia atrás, para Abraham Campo, repartió por la derecha, a salir desde atrás, maravilla, le quedó para William Campos, controla tranquilo, le quedó para Abraham, Abraham que reparte para Melgar, siempre en el City FC, atrás para donde está Méndez, Melgar, William Campo la dejó pasar, Fabián que va a controlar, buen triángulo, va allá, Henry, mandó balón, arriba, por los aires, no tuvo la oportunidad, bueno, la verdad es que no es el mismo verla ir como venir, la verdad es que mucho se precipitó, tuvo problemas, me imaginó que él pensó que lo estaba marcando, nadie llegaba, pero la verdad es que el 11 millonarios está presto y preciso, está con todos sus elementos, hoy en esta tarde, es un partido, de verdad, de mucha velocidad, tangible, se puede decir, o intangible, lo interesante es que es un buen partido, espectacular, los que no vinieron se lo perdieron, pero si están viendo el canal Osatleco, de verdad lo están viviendo, a través de la aplicación Facebook Live, como les decía, les saludamos acá, el Ministerio de Termópilas, Noralto Posada, Guadalupe Ibarra, Merlinguido, y quien les habla, Jorge Membreño, saludos especiales, gracias al asistenciado, Alexander Batres, Paniagua, ya cayó el balón, territorio le corresponde, al City FC, William Campos se dobla, para ver cómo busque ese balón, equivocaron el servicio, controló para donde está Alonso, repartió por el medio terreno, la dejó pasar, Abraham que controla, millonario que se va a meter, atención ahora, aquí está la oportunidad, va a mandar ese balón, lo dejaron en el camino, Abraham que va a llegar, primeramente está buscando a Giovanni García, que se está incorporando, allá en el sector nororiente, ya lo hicieron, Abraham que controla, Abraham, hombre de buena estatura, Giovanni García, el hombre que tiene la velocidad con la pierna izquierda, Julio Benavides, hombre de buena trayectoria, parada, arquero que llegó a controlar, lo dejó en el camino delantero, Brian que también controló, Santos Mercado ya estaba fuera, el balón que salió, lateral que le corresponde al millonario, se va acercando el millonario, cada vez se va acercando, Selvin Sorto, para donde se mueve, Ibarra, Selvin con Ibarra, jugando el 1-2, se multiplica, William Campos, dolor a sacársela, está peleando Palma Palmo, el 11 millonario, cometieron falta, atentos, se va a producir entonces, el tiro libre, a favor del cuadro, 11 millonario, Egui Rosales, el hombre de la potencia, de la izquierda, y de la derecha, a medir al cobro, peligro para Luis Alberto Parada, atención, Egui Rosales, a cobrar, toca de gran intensidad, así lo pierde, al final, al final, había posición adelantada, porque en el primer toque, vencieron al árbitro, pero había uno, en posición adelantada, se salvó entonces, es un mensaje, es un mensaje, bastante claro, para la, línea defensiva, del cuadro, City FC, para que estén más atentos, millonario que está presionando, como le dije al principio, nada fácil para City FC, ni nada fácil, también para el 11 millonario, va a llegar Fabián, va a controlar, ahí, Ibarra, Melgar, la pecha, la bajó al zacate, tranquilo, William Campos, atrás para Abraham, para Henry, siempre del City FC, Henry de media altura, va a buscar Giovanni, el hombre de la izquierda, peligrosa por cierto, tiene que haber salido un poquito más de juego, le quedó para el delantero, ahí está García, puede soltar, disparo, la cejón para, para tiro, para tiro de esquina, es natural, ahí está ya, el peligro para la portería, del 11 millonario, será tiro de esquina, a favor del cuadro, City FC, que hoy está peleando, los dos equipos, el primero, y el segundo lugar, no les digo el dinero, porque entonces, me voy a emocionar demasiado, viene el tiro, de esquina, García, que lo hace, de media altura, Abraham, que estaba cerca, de la portería, soltó, para nada, no llegó, el punto que necesitaba, por cierto, Robin Méndez, 13 camisola, del City FC, ya tenemos exactamente, 22 minutos, no se siente el tiempo, 22 minutos, de la primera mitad, del partido, bien vivido, bien jugado, parejo todavía, a cero el marcador, vamos entonces, a la parte comercial, con la búsqueda, de Guadalupe Ibarra, estamos transmitiendo, otro partido más, de la serie, de torneo, 2022, organizado, por la alcaldía, municipal de Osa Atre, y transmitido, a través de la página, de canal Osa Atre, con la aplicación, de Facebook Live, gracias al licenciado, Alexander Batra Españagua, que organizó el torneo, y patrocina, las transmisiones, de los partidos, porque el fútbol, es diversión sana, narra Jorge Membreño, atención ya, se va a hacer efectivo, el sáquen letral, que le corresponde, el cuadro City FC, Henry Rodríguez, con el balón, está acostumbrado, a hacer, y enviar balones, a larga distancia, lo va a hacer hoy, le quedó para, donde estaba García, Giovanni, levantó alto, la número 5, va a controlar, Millonario, no puede salir todavía, ganancioso, ahora sí, la mandó, Benavides, Milgar, se tiene que multiplicar, Hugo Mano, no dijo nada, ahí está, William Campos, tocaron hacia atrás, Robin Méndez, tres en camisola, del City FC, va a llegar más antes, pero en Coreas, Coreas que dominó, perfectamente, le quedó para Ibarra, va a salir Ibarra, son mensajes, mensajes, que le están enviando, telegramas, a la portería, del City FC, a Luis Alberto Parada, arquero también reconocido, va a hacer saque de puertas, va por el cuadro, City FC, Julio Benavides, el hombre de la potencia, recibe, Millonario, no pudo retener ese balón, Brian Corea, se quedó para donde está, Egui Rosales, adelantó servicio para Giovanni García, Giovanni, 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 va a vendir el centro, qué bonito lo va a hacer, la cabeza fortuna, se cuelga el arquero, el once millonario, Elmer Alberto García, experiencia, reflejos, calidad, y bastantes años, de jugar, por elevación, ha caído el territorio, del City FC, habrán campos, que contestó, el balón que sale, lateral para Millonario, ahí tenemos ya, al mismo, Víctor Luna, cinco camisola, once millonario, prefirió para Víctor, se la robó, Belgar que estaba listo, para quedarse con el esférico, le cometieron falta, ceraten, tiro libre, a favor del cuadro, City FC, Belgar, prefiere con Benavides, Belgar que se queda con el balón, retiene la marca, lo dejó en el camino, repartió, al medio terreno, Millonario que estaba tratando, de quedarse con el esférico, Fabián que contesta, Millonario que sigue, dominando con, Selvin Sorto, repartió por la derecha, ahí va corriendo, Brian Correa, veinte camisolas, el hombre de la esperanza, la promoción del Millonario, se le entregó rápido, va a venir al centro, peligroso por cierto, Benavides de cabeza, tranquilo, no había nadie acá en punta, esperaban que estuviera Robin Méndez, pero Robin andaba también, custodiando el área, donde está la cercanilla, de la portería, está Ibarra, se le entregó bien para, Robin, adelantó servicio, García que se va a quedar en Chidi, atención, va a venir el centro, va a meterle velocidad, la punta, la punta learon, y lógicamente, será tiro de esquina, tiro de esquina, a favor del cuadro, City FC, aquí está el peligro para la portería, del hombre de la experiencia de la cabaña, Elmer Alberto García, un hombre que tiene mucho conocimiento, muchos reflejos, va a venir el cobro, le tiró de esquina, va a llegar entonces, ahí está, cerquita del marco, salió la saga, contestó de nuevo, lo sacaron siempre, atención, se va a hacer el saque de puerta, Alonso Corea, haciendo un trabajo, espectacular, en esta tarde, 26 minutos, etapa inicial de partido, que rápido pasa el tiempo, no lo hemos sentido, un buen fútbol, una buena afición, y por cierto, un buen premio, ya le quedó para Robin Mendel, de cabeza, ahí le va, va a llegar, el hombre que domina, Víctor Luna, balón que sale, le quedó para, millonario, como no, hubo, hubo falta, dijo el principal, sobrejugador del equipo, del once millonario, era por cierto, el mismo, Walter Girón, insistente Capizola, será entonces, tiro libre, a favor del cuadro, once millonario, ahí aparece, Rosales, Edwin, el hombre que le pega, con la potencia, y con la curvatura, que todos esperan, ahí está Fabián, Roby Méndez, Santos Belgar, en la mapara humana, va a disparar entonces, atención, Edwin Rosales, autoriza el principal, va a tocar, pierda a derecha, viene el toque, rechaza la saga, balón que sale, lateral para millonario, que se está acercando cada día más, ahí está cerca de los micrófonos, y ya el aparataje que ha enviado, la alcaldía municipal, para la premiación, quién será el primer lugar, quién será el segundo, no se sabe todavía, ahí le quedó para millonario, atención, oportunidad que tiene millonario, podría soltar, va a llegar Henry, adelantó el toque, de nuevo para millonario, la va a pelear, Giovanni García, entregó bien, para García, maravilla que se nutre, metió balón al centro, Benavides que contesta, estaba Víctor Luna, 5 camisola, Melgar que se adelantó, se anticipa, Robin Méndez, manda ese balón, al centro, está Corea, está el mismo, Arnoldo Luna, la pechó William, trató de mandarla, hacia adelante, hubo obstrucción, barrida limpia, le sacaron el esférico, lateral, para City FC, ahí aparece Robin Méndez, tres en camisola, del equipo City FC, atentos, atentos, ya le quedó para Santos, Melgar, Melgar que trataba, de adelantar ese servicio, pero le rechazaron, el número 5, quedó en el caravillado, no dijo nada, el principal, le quedó siempre Melgar, le quedó para William Campos, William para Melgar, Melgar contesta, todavía, va saliendo desde atrás, domina perfectamente, la entregó mal, al adversario, llegaba Fabián, se la quitó de nuevo, le quedó para William, entregó para Robin, 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 William adelantó, el esférico, por la banda derecha, en ese caril, bueno estaba la saga, del conjunto millonario, indicando que, ahí no ha pasado nada, buena cobertura, no le dejó pasar, delantero a Robin Méndez, del equipo City FC, para que pudiera, generar peligros, a la portería, que cuida, Elmer, Alberto García, 29 minutos, 29 minutos, 16 minutos, para que termine, la primera mitad del partido, 16 minutitos, para que termine, la primera mitad del partido, Melgar de cabeza, sólido, pero, fuera del rectángulo de juego, lateral para 11 millonario, ahí aparece, Selvin Sorto, Selvin, delgado, estudiante, buen hijo, buen hermano, ya levantó la número 5, cayó el engranillado, o se fue de al lado, estuvo rico el almuerzo, tiro libre, favor del cuadro, 11 millonario, está Selvin, está, Edwin Rosales, el hombre de la pierna derecha, y de la pierna izquierda, hombre que sabe distribuir balones, atentos, está la mapa no humana, Roby Méndez, Pedro Fabián, le dice el delantero de, millonario, que tiene que salir de esa área, viene al toque, suavecito, afuera de la portería, tenía que hacer un centro, tenía que hacer un centro, para que me diera ese balón a la portería, que cuida, Luis Parada, arquero del equipo, City FC, hombre de buena categoría, por supuesto, saque de puerto, a favor del cuadro, City FC, vamos entonces, a la parte comercial, que tiene la voz, que vende, Guadalupe Ibarra, le recordamos a todos los representantes, de los equipos federados, en la liga, aficionados, segunda y tercera división, Papi Fútbol, y la liga no federada, que estamos a la orden, como canal de Satreco, para transmitir los partidos, por un costo accesible, para contratos, hacerlo a través de la página del canal, con el licenciado, Agradecimientos especiales, a todos los equipos, que participaron, en este torneo, que organizó, la alcaldía municipal, que preside el licenciado, Alexander Batten, Paniagua, y en cualquier momento, nos volvemos a ver, en otro torneo similar, porque el fútbol, une pueblos, narra Jorge Membre, bueno, ahí ya, el balón, quedó en los dominios, del cuadro, once millonario, está Alonso Gorea, el encargado, de tocar ese balón, ya se están replegando, los delanteros, del once millonario, y también la saga, del conjunto FC, del City FC, que está pendiente, de la acción, viene por elevación, número cinco, va a caer el territorio, que le corresponde, al City 6, la cabeza de Julio Benavides, ahí está Roby Méndez, William Campos, ninguno de los dos, tocó ese balón, le quedó para millonario, Salvin Sorto, le dio balón, Belgar, entregó mal, para Rosales, balón que saca, oportunidad que tuvieron, se lo perdieron, se lo perdieron, se lo perdieron, ¿qué le pasó al delantero, a los tres delanteros, del once millonario, ¿qué le pasó? no se sabe todavía, ya Luis Parada, prácticamente estaba vencido, otra receta más, que tienen que aprobar, ahí está por la saga, del conjunto City FC, bastante vencido ya, distraídos, saque de puerta, le quedó al centro, Baygar García, venía a tocar ese balón, saque de puerta, a favor del cuadro, once millonario, está la experiencia andante, Elmer Alberto García, arquero, reconocido en toda la zona, Osatleco por cierto, pero que vive en una zona, tan bonita, ahí estaba indicando el principal, que será entonces, está Jerry Rodríguez, el encargado de, de cobrar entonces, el tiro libre, a favor del cuadro, City FC, Abraham Campos, será el encargado, ya va, ingresando también, ahí en la fila del City FC, este personaje, que ustedes conocen muy bien, y es lógicamente, que va a entrar, a darle mucho, mucho trabajo, mucho que hacer, cayó el encaravillado, jugador del equipo, del City FC, pero, se va acercando al principal, a dar algunas indicaciones, me imagino, para ver qué es lo que ocurre, si se levanta, lo más rápido posible, el jugador, claro, ya lo hizo, son signos, de dolor, está efectuando, el jugador del equipo, City FC, va a tocar, Alonso Coreas, Robin Méndez, la saga contesta, del once millonario, William Campos, que trató de llegar, solo llegó, para sacar ese balón, yo creo que el millonario, está precipitando mucho, las jugadas, es bueno que se adelante, que se anticipen, pero que tiene que ser, un poquito más, precavido, Selvin, Selvin, levantó la número cinco, le quedó para, Girón, levantó la número cinco, el esférico que sale, once millonario, Rosales, esférico que sale, como que no le gusta, al jugador del equipo, el semeñonario, ya lo hizo, Robin Méndez, le quedó para Santo Melgar, tocaron a Chile, no dijo nada, del principal, si, está atendido, le tocaron la pierna izquierda, le tocaron la pierna izquierda, al jugador del equipo, del equipo del City FC, hay incorporaciones, nosotros aprovechamos, acá para irnos a los mensajes comerciales, con Guadalupe Ibarra, le recordamos a todos los representantes, de los equipos federados, en la liga aficionada, segunda y tercera división, papi fútbol, y la liga, no federados, que estamos a la orden, como que van a permitir, los partidos, por un costo accesible, para contratos, hacerlos a través, de la página del canal, con el licenciado, Norberto Posada, agradecimiento especial, a todos los equipos, que participaron, en este torneo, que organizó, la alcaldía municipal, que preside el licenciado, y termina la primera mitad del partido, yo sé que nadie lo ha sentido, el tiempo ha pasado, el fútbol, bien, derretido, el sol fuerte, está Robin Méndez, tratando de quedarse, con el esférico, lateral, Balcini, va a tratar de meter velocidad, le quedó para Millonario, entre dos, entre tres, al final, le está jugando, el tú a tú, Melgar, que trata de meter presión, le cometieron falta, a Selvin, en última instancia, a Brian Correa, 20 camisolas, de 11 Millonarios, tiro libre, tiro libre, a favor del cuadro, 11 Millonarios, atención, ahí está, Salvador Ibarra, atentos, 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 va a cobrar entonces, ahí viene, a producir ese disparo, de pierna, izquierda, la cabeza de William Campos, le quedó para 11 Millonarios, trabaja, firme, Selvin, William Campos, que se quedó con ella, Alonso, que va a luchar, para quedarse con el esférico, allá va en punta, el delantero del conjunto, City FC, un hombre que, domina, pero que también, lo marcan de estampilla, le sacaron el balón, la saga, tranquilamente, llegaba Ibarra, el hombre que es potencia, en la saga, y también, que cubre volantilla, a Brian Campos, recordando bien, Millonario, empuja balón, la cabeza de Benavide, buen recorte, le quedó para Robby, para Melgar, Melgar, de media altura, el Chini, que va a llegar con el balón, atención, la va a repartir, pero cayeron dos, le cometieron falta, a Alonso Coreas, se retira libre, a favor del equipo, once millonario, buen trabajo, que está efectuando, el once millonario, en ambas puntas, en el carril central, y el City FC, haciendo lo propio, lo suyo, pero en muchas ocasiones, como que, no está haciendo, las cosas, como muchos esperaban, Ever García, que ha desperdiciado, tres oportunidades, pero que también, lo marcan tres, y lo marcan cuatro, de vez en cuando, Ever va con balón, entregó bien, por el medio terreno, nadie lo va, a ubicar, lo marcaron, le metieron, falta, penalti, penalti, a favor del City FC, y lógico, iba con balón dominado, era, el mismo, Edwin García, ha caído, alegravillado, si le, la marca fue fuerte, yo creo que al final, en la pierna izquierda, iba a sorprender, al arquero, no se sabe, un buen arquero, difícilmente se le escapa un balón, a esa distancia, y si le cometieron falta, una pena alta, la justicia, manda, que triste sería, para el equipo City FC, perder la notación, de un penalti, ya se ha visto, en muchos partidos, lo hemos visto, en este campeonato, ahí está, Elmer, Alberto García, el hombre de la experiencia, el hombre de los reflejos, bailando como al compás, de la música navideña, atención, Steyber, será el encargado, de tocar ese balón, lo va a hacer fuerte, regular, o lo va a hacer suave, va a ir a la esquina, no se sabe, bien colocado, tampoco, ahí va, a tocar ese balón, gol, gol, de City FC, gol, atención, ya se cobró, el primer, el primer, el primer, ya se anotó, el primer, tanto, el gol de, Eber García, Eber García, Eber García, y comenta, Norberto Posada, bueno amigo, me gusta que ya, el equipo de, fútbol inclusive, se puso de ventaja, un gol por cero, en esta tarde, ya en esta gran final, del torneo de fútbol, Osatreco, 2022, así que, un estadio completamente lleno, acá, don Jorge, en las graderías, así que, el equipo millonario, pues se encuentra, perdiendo en estos, primeros 45 minutos, vemos de que el primer lugar, son de mil dólares, el segundo lugar, son de 600 dólares, así que, todavía le queda mucho tiempo, al equipo de 11 millonarios, para poder, empatar, así que, saludos a todos los amigos, que están pendientes, señal de Canarias, Atlético, gracias por compartir, nuestras señales, desde la ciudad de, Osatlan, Usulután, estamos para todos ustedes, llevando esta información, deportiva, cortesía, de la municipalidad de, Osatlan. Bueno, ahí le comenté, me falta, al jugador del equipo, 11 millonario, Víctor Luna, 5 de camisola, será el encargado, de cobrar, ese disparo, a la portería, ahí salió, el árbitro principal, a llamarle la atención, a un jugador, que se encuentra en la banca, algo tiene que, algo lérico, algo se posesionó, se va a cobrar entonces, el tiro libre, a por del cuadro, 11 millonario, Víctor Luna, 5 de camisola, el encargado, de cobrar, será entonces, de pierna derecha, como estamos acostumbrados, a observar, bien el cobro, de una gran altura, medía la cabeza, del delantero, estaba, Rosales Edwin, pero no, llegó a punto, allá va con balón dominado, atención, el jugador del equipo, City FC, adelantó el servicio, lo metió para Eber García, no pudo, hacer tanto, el buen trabajo, ahora si, va Santos Melgar, 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 empujó el balón, para donde está, Robin Méndez, Robin, va a meter el centro, y por supuesto, venía la cabeza, la saga contesta, balón que pega, en el horizontal, y por supuesto, si hubiera hizo, centímetros abajo, nada hubiera tenido que hacer, Elmer Alberto García, pero es un hombre que tiene experiencia, que tiene reflejo, pero que también, sabe calcular, saque de puerta, a favor del once millonario, actualiza el principal, para los que llevan el tiempo, cuarenta y un minutos, cuatro, para que termine la primera mitad del partido, cuatro minutos, para que termine la primera mitad del partido, Alonso Corea, para donde se mueve, el mismo, delantero, está elevando a los números cinco, en territorio del once millonario, algo dijo el principal, es una falta, le cometieron falta, al jugador del once millonario, que se va acercando cada vez más, está William Campos, en una conversación, me imagino que es para, interactuar, y decir las cosas como son, el árbitro, solamente, es el intergado, de dirigir este partido, atentos, atentos, Rosales, Edwin Rosales, a tocar ese balón, le va a poner el, el feeling necesario, arriba de la portería, y por supuesto, Edwin Rosales, tiene potencia, pero, hoy ha perdido la dirección, para mandar esos balones, a la portería, que cuida, Luis Parada, arquero del City FC, aprovechamos para irnos, a la parte comercial, con la voz que vende, Lupita Ibarra, estamos transmitiendo, otro partido más, de la serie de torneo, 2022, organizado por la alcaldía, municipal de Zatnay, y transmitido a través, de la página, del canal Zatreko, en la aplicación, de Facebook Live, gracias al licenciado, Alexander Patraspaniagua, que organizó el torneo, y patrocinó, las transmisiones, de los partidos, porque el fútbol, es diversión sana, narra Jorge Membreño, bueno, y venía con balón dominado, atención, el conjunto, Robin Méndez, que trata de quedarse, con el enférico, lo marca de estampilla, le pasó el balón, para donde está, el movimiento, de García, y le cometieron falta, a Ever García, ya cayó al engramillado, pero se le incorporó, y se retiro libre, a favor del cuadro, City FC, está presionando, el once millonario, pero también presiona, de vez en cuando, el City FC, a tocar, va a tocar entonces, ahí le va a pegar, al balón, toca de pierna derecha, balón profundo, la saga contesta, balón que sale, balazo, pero pasó, adelante del segundo palo, de la portería que cuida, Elmer Alberto García, como decimos, es un partero, de mucha experiencia, un hombre, que en realidad, va a dejar historia, va a dejar, un legado, para toda su familia, para toda la afición, para toda la comunidad, y especialmente, para la población, de Oaxaclan, William Campos, Robin Méndez, tranquilo, táctico, el juego, inteligente, va metiéndose, con balón aéreo, controló bien, Henry Rodríguez, le quedó ya para, el delantero, del conjunto, millonario, lo marcan, no logran sacar, ese balón, finalmente, cayó, al césped, y le dice a Bran, no había falta, pero el árbitro, está listo y preparado, está muy cerca, de las acciones, corre, y por supuesto, ahí va a ser, tiro libre, y le favorece, al cuadro, 11 millonario, 44 minutos, uno falta, para que termine, el primero tiempo, un minuto, y finalizará entonces, la primera mitad, del partido, acá, en el estadio, mini estadio, de la extremópeda, de la población, de Osatlan, Usulután, El Salvador, Centroamérica, lindo Centroamérica, para todo el mundo, va a venir el cobro, atención, peligro para la portería, de Luis Parada, atentos, 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 va a cobrar, de pierna, izquierda, viene el coche, le pegó, un golpe fuerte, la verdad, es que yo esperaba, que Salvador, que Chamba, como lo conocimos, ese balón, lo mandara, un poco más abajo, y, y por supuesto, quedara, un poquito imposibilitado, el arquero, para poder, atrapar ese balón, Roby Mendes, no pudo alcanzar, al lado, la ucada de cabeza, hubo falta, y al final, será tiro libre, les favorece a Millonario, ya promediamos, promediamos 45 minutos, en cualquier momento, va a decir el árbitro, hasta aquí hemos llegado, con la primera mitad del partido, ha caído cerca de la media luna, peligro, pero ya llegó, adelante, de la portería, se complicó, se complicó, por supuesto, se complicó, el arquero, Giovanni García, allá está entregando el balón, muy puntual, pero muy puntual, el árbitro, 45 minutos, finalizó aquí, la primera mitad del partido, vienen los últimos, 45 minutos, por supuesto, que serán, protagónicos, y serán dramáticos, Norberto, así es, ya hemos visto, que ya han pasado, los primeros 45 minutos, de este, de este gran final, entre el equipo, de Fútbol Club, City, y a sus millonarios, pues se encuentra ganando, el equipo, de blanco, el equipo City, así que bueno, aquí nosotros, pues nos quedamos, con las imágenes de fondo, ya regresamos, con la segunda mitad, Jorge, por favor, Gracias por ver el video 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 Ya va ¡Suscríbete 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 Lo hacía bien! El mismo ¡Scríbete 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 ¡Suscríbete ¡Scríbete 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 It geldi neolig Matal ¡Scríbete ¡Scríbete Dos tiene City FC Dos tiene once millonarios Ahí viene con el balón dominado El City FC, atención, viene saliendo desde atrás García que controla Habrán que va a dominar Hace un juego de piernas Con balón dominado Por supuesto ya el minuto siete Emparejaron las secciones Tiro libre a favor del cuadro Del City FC Va presionando el cuadro millonario Pero también está trabajando el equipo City FC Por elevación ha caído En territorio que le corresponde al cuadro once millonario Llegaba a tocar Selvin Sorto Balón que sale, le corresponde Al cuadro del City FC Viene el toque Estaba bastante adelantado En posición antirreglamentaria Giovanni García Parece que se le habían ido las nubes Al cielo que no existe Ya tenemos ocho minutos Etapa de complemento Todavía no ha comenzado el dramatismo Sé que hay mucha calma Todavía Sí, se grita de vez en cuando Pero entre más tarde Más aplausos, más gritos Y más emoción Por elevación Salvador Ibarra Ahí está la oportunidad Atención Salió el arquero Del City FC Luis Parada Va a llegar Ever Se quedó para Giovanni García Adelantó el servicio Le queda para donde está Ever García Ever Atrás está para Henry Rodríguez Henry con su categoría Mandó balón Y salió desde atrás Pero dijo el árbitro Que habían dos en posición adelantada Salió uno Pero la situación está en que No se fijaron que estaban En la línea Donde ya no correspondía Según el reglamento deportivo Para colocar ese balón a la portería Alonso Correa será el encargado entonces De tocar ese balón Nueve minutos Etapa de complemento Un partido Nutrido De buen De buen juego Nutrido De esperanza Le quedó para Donde está Santo Melgar De City FC Baila ante la marca De un contrario Rechaza la marca Balón que sale Será saque de puerta A favor del cuadro City FC Dos partidos Que llegaron hasta Hasta estas alturas Porque trabajaron fuertemente El millonario Que en todos sus partidos Hizo un buen trabajo Un buen tesón Al igual Que el City FC Corea Con su categoría De buen jugador La pechó Henry La bajaba al sacate Pero se la robaron Le va a quedar entonces Ahí va a buscar Atención Va a meter el centro Julio Benavides Que contesta Balón que sale Lateral para City FC Giovanni García Encargado de mandar Ese balón Lo debido De la número 5 Le va a quedar para Abraham Campos Le quedó para el arquero Luis Parada De City FC Largo lo hizo Ya para Santos Melgar El hombre de la experiencia El hombre que domina Delgado Pero con mucha Con mucho Dinamismo Julio Lento pero seguro Balón que llegó Ahí por la zona baja Contestó Alonso Coreas Sacó balón Lateral para City FC Ahí está Henry Rodríguez Del City FC Para ser efectivo El saque lateral Le quedó para Ever De Taquito Lo hizo No llegó a tiempo Giovanni García Tal parece que Aquí Estamos viendo Algunas apuestas Ahí le quedó ya Para la saga Del conjunto Del City FC Va a contestar Abrió por la banda Le va a quedar Para García Va a correr fuerte Abraham Domina la marca Todavía se quedó Con el balón Quiere meter centro Y en efecto Lo va a hacer Ahí mandaba Ese balón Y por supuesto Algo le está reclamando El Beladberto García Al jugador Del conjunto City FC No vi No vi ninguna No vi ninguna falta Los dos Iban a buscar el balón Uno iba para empujar El balón A la portería El otro Iba por quedarse Con ella No tuvo falta Me parece que Ahí no hubo mala intención Solo una intención De los dos Uno por quedarse Con el balón Y el otro Por ver si Metía el balón A la portería 12 minutos Etapa de complemento Sube La expectativa De los dos cuadros Emparejado El marcador Dos tiene City FC Dos tiene 11 millonarios Le quedó para William Campos William que domina Por la banda derecha Le va a quedar para García Atención Mira el centro Y le quedó Pegado A Elber Alberto García Arquero Del 11 millonario Vamos entonces A la parte comercial Que nos tiene preparado Ya Guadalupe Ibarra Estamos transmitiendo Otro partido Más de la serie El torneo 2022 Organizado por la alcaldía Municipal De Osatlan Y transmitido A través de la página De Canal Osatlan En aplicación De Facebook Live Gracias a la licenciada Elección del Patro Espaniagua Que organiza El torneo Y patrocina Las transmisiones De los partidos Porque el fútbol De diversión sana Narra Jorge Membre Con su puesto Va a quedar el balón Cerca De la Parte frontal De la portería Que cuida Luis Parada Le quedó para Santo Milgar Del City FC Adelantó servicio Le quedó para Rosales Llegó William Campos A tocar ese balón Para que saliera Lateral para 11 millonarios Que se va acercando Por la punta En el sector suroriente Viene el largo El saque lateral Julio que estaba listo Y preparado Para empujar ese balón Y que no llegara A peligro a la portería Ya adelantaron el servicio Atención Vida García A tratar de dominar Lo marcan de estampilla Llegaron dos Y eso es la El relevo es bueno García Que se incorpora Trata de marcar Va a llegar Balón que salió Lateral para City FC Henry Rodríguez Mandó balón Le quedaba para La misma marca De Ever García Fue su bien Pujón Dijo Será tiro libre A favor del cuadro City FC Ever Ever García Es el encargado Entonces de mandar Ese balón a la portería El chile como lo conocen Muchos Hay peligro Hay peligro sobre la portería Sobre la portería De Ever Alberto García Atención Ahí está El toque que le va a poner Ever García Atento Ya le sacaron Tarjeta amarilla Ya le sacaron Tarjeta amarilla Al jugador del equipo De El City FC El número 20 Ever García Hay peligro sobre la portería Del Ever Alberto García Atención Del once millonario Está Elber Todavía está pendiente Está Ever Va a tocar Va a Henry Va a meter Centro Y por supuesto Ninguno ni otro No estuvo a punto Será entonces Julio Que se va a incorporar Sacaron desde el balón Muy malo Dice La precipitación La precipitación Eso Ocasiona Que no se entendieron Y eso es lo que Malogra Algunas aspiraciones De los jugadores El esgano venía Por el balón Y el zaguero venía Para ver si Podía defender la cabaña Por elevación Está García Trata de escapar El City FC Contesta Se incorpora al ataque Henry que se acerca Le va a quedar para Ever 20 camisolas Contesta la saga del equipo William Campos Del City FC Levantó la número 5 Churrito que le salió Nadie se incorpora Santos Belgar El hombre que no falla Empujó balón Santos Santos Tiene que correr Porque de lo contrario Rosales que va buscando ese balón Se lo puede ganar Se lo puede ganar Al fin salió Lateral ahora Que le corresponde al cuadro Once millonario El hombre que hace Largo Por supuesto Y ahí venía Tocar de cabeza Lo hizo Y que buen toque Le pegó Santos Belgar Aunque salió Lateral entonces Siempre para el mismo Cuadro del once millonario Dieciséis minutos Etapa de complemento Ya va a comenzar Lo caliente del partido Cada vez que pase un minuto Nos acercamos A los momentos difíciles A los momentos Donde vamos a gritar Tanto la afición Como nosotros Atención va a salir Hacia adelante el partido Le quedó para Alonso Corea Suelta disparo Balón que sale Lateral para City FC Me parece que tiene que relevar Bastante Alonso Corea Porque Alonso está haciendo Una multiplicación de trabajo Y le ayudan ciertamente Pero Eso no va a dar abasto Para la presión que le viene En los últimos cuarenta y cinco minutos Me parece que Los ganadores del City FC Están dejando muchas cosas Para el final Y eso no es bueno Para el once millonario Tiene que cuidarse Alonso Ahí está Jugándose todo por el todo Le quedó para Ever La pecha La baja al zancante Corrió con ella Y entregó para William Campo Este reparte para Giovanni García Giovanni 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 Para Henry Giovanni para Henry Va a hacer un centro Ahí está Atención Pero hubo exclusión Y se lo pierde Y que buena la forma De marcar Buena la forma En que la saga Está defendiendo Ojalá que los compañeros No se vayan a agarrar Aquí a A pensar una y otra vez En quien va a ganar Por elevación Viene El balón Peligro para El equipo FS City FC Contesta a Brand Le queda para William Al final Se atuvieron Hubo falta Dijo el principal Será tiro libre A Brand Del City FC Va a tocar ese balón Rápido lo hicieron Va a buscar a Henry Atención Va a llegar la marca Y la tocó al final Para tiro de esquina A favor del cuadro A favor del cuadro City FC Peligro solo la portería De 11 millonarios Peligro solo la portería De Luis Parada Atención El Alberto García Va a caer entonces Ahí va el tiro de esquina Tiro de esquina A favor del cuadro City FC Tiene que cuidar bien La saga Del conjunto 11 millonarios Venía la cabeza Y al final Buen toque Llegaba Llegaba fuerte Pero no llevaba La dirección De la portería Ya tenemos exactamente 18 minutos Etapa de complemento 18 minutitos Vamos entonces A la parte comercial Se va a ir con dos comerciales Nuestra compañera de labor Guadalupe Ibarra La voz que vende Le recordamos A todos los representantes De los equipos Federados De la liga Afición Segunda y Tercera División Papi Fútbol Y la liga no federada Que estamos a la hora Como ganar los atletas Para transmitir los partidos Por un costo accesible Para contratos Hacerlo a través De la página del canal Con el licenciado Norberto Posada Agradecimientos especiales A todos los equipos Que participaron En este torneo Que organizaron La alcaldía municipal Que preside El licenciado Alexander Batre Y en cualquier momento Nos volveremos a ver Un otro torneo similar Porque el fútbol Unen pueblos Narra Jorge Membreño Bueno Ahí iba con Balón dominado Balón que cayó El enclamillado Cayó uno Y cayó otro Al final El arquero Se quedó con el esférico El árbitro Está pendiente De la acción Se encuentra todavía Resentido El jugador Del equipo Del City FC Al final Me parece Que los dos Iban con balón Dominado Pero siempre Uno de los dos Tendría que salir Lastimado Y en esta ocasión Será el jugador Del equipo Santo Melgar Por supuesto Del City FC Ya está replegando Los delanteros Del equipo City FC Y la saga Del millonario Que ha bajado Técnicamente Hasta la mitad Del terreno De juego Son estrategias Que el mismo Alonso Que ha organizado Balón en terreno Del once millonario Abraham contesta Le quedó para Donde está Robin Adelantó servicio Le va a quedar para Ever De primera intención Para repartir Lo marcaron Estampilla Lateral para City FC Va a buscar la forma De avanzar En cortito lo hizo Siempre para García Viene dominando Va a ir contra la marca Dio contrario Adelantó el servicio Va a meter un centro Al final Bueno La verdad es que Le varió el balón O le pegó mal Eso es lo más importante Me imagino Veinte minutos Veinte minutos Bien trabajado Por parte de la escuadra Once millonario Y también por el equipo City FC Que están dando Todo por el todo En esta tarde Aquí en el ministerio Las termópilas Quienes no vinieron Se lo perdieron Pero si lo vieron En canalos atleco A través de la aplicación Facebook Live Están viendo Un partido fenomenal Donde hay Un buen Plato fuerte Deportivo Atentos Aquí está la oportunidad Para el once millonario El delantero Contesta Hay dos jugadores allá Lo están peleando Palma a palmo Y dice el árbitro Aquí le cometieron Falta de la tiro libre A favor del cuadro Del City FC Estaba Julio Y también habrán Dos jugadores De potencia Así como Los delanteros Del cuadro Once millonario Que están haciendo Un trabajo Sumamente Interesantísimo Donde le están poniendo Mucho sabor Mucha gana Y mucha entrega Ya que el territorio Le corresponde El cuadro Once millonario De tensión Se va a meter con El balón Va a llegar Con balón dominado Ahí le marcaron Ninguno hizo La técnica Siguen marcando Va a llegar uno Va a llegar otro Se queda con balón dominado Va a frenar la marcha Al final Salió ese balón Lateral Que le corresponde El cuadro City FC Le quedó para Giovanni García Va a meter centro No había nadie En punta William Campos Que va a meter Ese balón Ahora sí Ahora sí Lo disparaba A salvar ese balón Le quedó para García Dominaba perfectamente El Chile Lo va a marcar bien Adelantó el servicio Cayó uno El gran millado De segundo Julio Principal que Trata de ver Qué es lo que ocurre Si se levanta El jugador Del equipo Once millonario Le sacaron Tarjeta amarilla A Julio Benavides Veintidós minutos Veintidós minutos De la etapa de complemento Comienza a calentar Tanto el terreno de juego Como también Los cuerpos De los jugadores La afición Comienza a gritar Un poco más La afición Tanto de Los que siguen Al City FC Como seguidores Del once millonario Dos cuadros Sin contienda Por el primero Y por el segundo lugar Ya ingresó Por parte Del once millonario Daniel Rosales Y Agüeca Gerber Orellana Seré entonces Tiro libre A favor del cuadro Once millonario Peligro sobre la bordería De Luis Parada Del City FC Viene el toque Mucha potencia Pero mucha elevación Nada de peligro Para la bordería De Luis Parada Del City FC Vamos a la parte comercial Con Guadalupe Ibarra Estamos transmitiendo Otro partido más De la serie Del torneo dos mil veintidós Organizado por la Academia Municipal De Osatrán Y transmitido a través De la página De Canal Osatraco En la aplicación De Facebook Live Gracias al licenciado Lección de Patro Spaniagua Que organizó el torneo Y patrocina Las transmisiones De los partidos Porque el fútbol Es diversión sana Narra Jorge Membreño Ahí le cometieron falta A Henry Rodríguez Será encargado Entonces de mandar Ese balón Cerca de la portería Por parte del cuadro Del City FC Abraham Campos Hombre de buena estatura De mucha experiencia Ha jugado para diferentes Equipos En toda la zona Será tiro libre Bastante largo Difícil para Los jugadores Del City FC Porque Ahí aparece Alberto García Ahí está Henry Que trata de matar Ese balón Le cometieron falta No dijo nada El principal Y por supuesto Lo vota por segunda vez No dijo nada El principal En dos ocasiones Votaron a uno Votaron a otro El árbitro no dijo nada No sé qué es lo que está pasando Parece que Él cree que No lo están lastimando Él cree que es película Y por eso No está sirvando Una falta Pero al final Será tiro libre A favor del cuadro City FC Ya está incorporando El mismo Edwin García 11 en camisola El hombre rubio Le va a poner ganas Edwin García Le va a poner la potencia Que él está acostumbrado Atención Va a venir el cobro Peligro sobre la portería De Elber Alberto García Arquero del 11 millonario Le va a tocar Edwin El hombre que Hace curvas con el disparo Y que le pone potencia Pero hay un gran arquero Luis Alberto García Y ya viene el toque La suya Un disparo bastante peligroso Pero que lo sacó De la portería Espectacular Un hombre que sabe Distinguir Entre lo bueno Y lo excelente 25 minutos 25 minutos De la segunda mitad Del partido 20 faltan Para que termine El partido 20 minutos No quisiera estar En la piel De ninguno de los jugadores Ni tampoco quisiera estar En el pellejito Del cuerpo técnico Imagino que Me tocarían los nervios Hay ego Ahí está Alonso Correa Mandó ese balón Al territorio que le corresponde Al City FC Va a llegar García Y ver entonces Va a quedarse con el balón Finalmente el lateral Que le corresponde Al cuadro City FC Va a controlar Va a tocar Mailó De la marca De un contrario Manda balón largo Giovanni que controla Abraham Campos Que va a llegar Se quedó con el esférico Se quedó para Giovanni Giovanni que encontró A donde se mueve Buena forma Buena fila Está llegando Para tocar A Marlon Cortés Que no ha llegado todavía Llegó para ahí García García Aguanta la marca Balón que sale Siempre para City FC Ahí está Santo Bilgar Santo que sabe Hacer las cosas bien Santo de nuevo Del City FC William Campos Le va a quedar Para donde está Julio Hubo falta Hubo falta El árbitro El árbitro No la dio Y entonces Dio por válido La posición Que llevaba El jugador Y ahí se anota El Tercer tanto Del once millonario Ante la marca De City FC Comenta Norberto Posada Bueno Hemos visto Que el encuentro Es porque Ya se puso bueno Ya son tres goles A favor del equipo Once millonarios Ahí pues pidieron mano Pero no se pidió mano Así que Bueno Aquí pues un grado En la grada Está La emoción De la barra Del equipo Once millonario Que está ahorita Bueno Gol va Gol Gol Del fútbol club City Gol De Giovanni García Gol Se empareja El marcador Tres para once millonario Tres para City FC Aquí Está caliente El termo Aquí está Hirviendo el agua Si trae café Métalo al termo Porque se da Chispeante Con sabor A fútbol Atención Se viene metiendo El balón El chino Y que trata De quedarse Con el esférico Le quedó ya Para donde está Giovanni García Estaba Eber También a tratar De contestar Ibarra Que se queda Con el esférico Hace una colita De vaca Se queda siempre Con el esférico Eber García Le va a quedar hoy Para Giovanni Giovanni que enfrenta La marca Con Henry Le va a quedar ahora Balón que sale Lateral que le corresponde Al City FC Que le va acercando Cada vez más Ahí está Henry Rodríguez Para Eber Hace la colita Siempre Le va a quedar Para Giovanni García Aguanta la marca De Orellana También le va a quedar Para la firma De el conjunto De City FC Allá dispara Por fundo Gol 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 Del Chini Gol De Vamos Eber García Tris Tiene El equipo Once Millonario Tris Tiene El conjunto City FC Comenta Norberto Posada Bueno Bueno hemos visto Que el equipo Millonario No calienta un gol Entonces hemos visto Que el equipo Ya lo consideró Lo que es el empate En este segundo tiempo Acá pues En las visiones Hay bastante Que está poniendo ahorita El equipo De Once Millonario Vemos que toda la grada Está completamente lleno Acá en el Ministerio Las Termopilas Bueno Y va con el balón Once Millonario Que trata de controlar Ahí está Toquendo Santos Delgar El City FC Se la arrebataron Millonario Que trata de ver Como sobreguarda El espacio Que le corresponde Va a sacar Tarjeta amarilla A jugador De Es para Me parece que es para Salvador Ibarra Si no me equivoco Y le sacaron Tarjeta amarilla Porque Que no es titán amarilla Pero la verdad Es que lo pintaron De amarillo Y había Un jugador también Del City C City FC Atención William Campos Contesta Le va a quedar Para García Da media vuelta Cayó el engravillado No dijo nada Del principal Y ahí está Dando algunas indicaciones Lateral Que le van a corresponder Entonces Al conjunto De El Once Millonario Hay peligro Sobre la portería De Luis Parada Naturalmente Del City FC Allá se incorporó El delantero Del Once Millonario Llegó Luis Parada Hacen alguna conversación Alguno le está gustando Pero lo que sí se sabe Es de que estamos disfrutando De un partido fenomenal Atento Un partido Inolvidable Lo va a recordar Mañana Pasado Y los que Estén todavía pendientes Ahí De Integrarse A la página De Canal Los Atleticos Que lo hagan de inmediato A través de la aplicación Facebook Live Donde llevamos deporte Recuerden Recuerden como dice Lupita Que estamos disponibles A ir a cualquier parte Para cuando Usted quiera transmitir Su partido de fútbol Hay peligroso Por la bordería De Luis Parada Arquero del equipo Del City FC Está preparando La mampara humana Ya aparece Pedro Fabián Aparece William Campos Aparece Bran Campos Y aparece también García Va a venir el cobro Peligroso Para Luis Parada Aquí podría estar La victoria Parcial Para el equipo Once Millonario Va a tocar Al final será entonces Tiro de esquina A favor del cuadro Once Millonario Estilo libre Tiro de vértice Hay siempre El peligro latente Para el portero Luis Parada Del equipo City FC Atención Atención Va a venir entonces El cobro De tiro de esquina Ahí aparece Delantero del equipo Once Millonario Para hacer efectivo El tiro de esquina Peligro Pasado Bajo castaño Ya a tiempo No miramos esa fruta Quienes tomaron Café de castaño Los felicito Y quienes no conocieron La fruta Pues les vamos a invitar Un día A leer un poquito Sobre la literatura De la población De San Juan Ahí Luis Parada Ya se va a quedar Con el balón Cuando tenemos Exactamente ya 32 minutos 32 minutos ¿Cuánto falta? 13 minutitos 13 minutitos Para que termine el partido 13 minutitos Me parece Yo decía ayer Que si empata El marcador Se va Que se van a alargar Habrá minutos de extratiempo O será moneda O que será Pero esto sigue Esto continúa Todavía no se puede cantar victoria Ninguno de los dos equipos Lateral que le corresponde Ahora al Once Millonario Estilo libre a favor Del cuadro Once Millonario Ya tenemos exactamente 33 Ahora si son 33 Ya tocó De mirar Tudavarón Que cayó Cerca de donde se mueve Abraham Campos De media vuelta La mandó Giovanni Que va a recepcionar La mandó alto Por los aires Eber García 20 en camisola Va a lidiar Para ver si es posible Quedarse con el esférico No llegó a tiempo Giovanni Giovanni García Va a venir Henry Giovanni se va a encaminar El hombre de la zurda El hombre de la zurda Henry Va a ser el encargado Entonces De hacer efectivo El saque letral Que le corresponde Al City FC Atentos Ahí está Henry Rodríguez Mandó balón Giovanni Que no llegó a tiempo Ya había salido No había salido todavía Ahí está William Retuvo balón Chocó Rechazó Adelantó El toque Le quedó para 11 millonarios Rechazó Julio Benavides Va a llegar García Va a llegar García Va a buscar la forma De Kevin Méndez Robin Méndez Le quedó para 11 millonarios Atrás en corto Buena la lucha Que hace Santos Milgar Trabaja fuerte Cuerpo no tiene Pero tiene inteligencia Y tiene resistencia Y a la parte de eso Arriesga su cuerpo Arriesga todo su físico Le quedó para García Mandó balón alto No estaba a punto García El balón salió por la terminal Sin pena ni gloria 34 minutos 11 minutos Para que termine el partido 11 minutitos Vamos entonces A la parte comercial Con la voz que vende Vamos con 3 comerciales Con Guadalupe Ibarra Porque estamos ya A las postrimerías Del partido Lupita Estamos transmitiendo Otro partido más De la serie de torneos Organizados por la alcaldía Municipal de Sartran Y transmitidos A través de la página De Canal Sartreco En la aplicación De Facebook Gracias a la licenciada Alexander Batres Paniagua Que organizó el torneo Y patrocina las transmisiones De los partidos Porque el fútbol La diversión sale Le recordamos A todos los representantes De los equipos federados Y de la liga Aficionados Según la tercera edición Papi Fútbol Y la liga no federada Que estamos a la orden Como Canal Sartreco Para transmitir los partidos Por un costo accesible Para contratos Hacerlo a través De la página Del canal Con el licenciado Norberto Posada Agradecimientos especiales A todos los equipos Que participaron En este torneo Que organizó La camisa No lo deja ver bien Tiro libre A favor del cuadro Once millonario Ya tenemos Treinta y seis minutos Treinta y seis minutos Nueve Para que termine el partido En su totalidad No se sabe Si se va a alargar Viene Alonso Correa A mandarse el balón De media altura Para la posicionamiento Que tiene el City FC Le va a quedar Para el once millonario Tocaba Muy bien Lo hacía Habían dos jugadores En el tendido Ha quedado lastimado Uno y otro Pero vamos a ver Que es lo que ocurre Se acerca el árbitro Para Y también El compañero del equipo Para darle un poquito De asistencia Para ver si se incorpora Lo más rápido posible También los mismos adversarios Del equipo City FC Le están dando Algunas técnicas Alguna terapia Para ver si se mejora Y se incorpora De inmediato No han dado Todavía el tiempo Para que se hidraten Los jugadores No se que pasa Creo que se le olvidó Al árbitro principal Lo que está En el reglamento deportivo De fútbol Por supuesto Y aquí el partido Está bueno Me parece que Dos minutos de descanso No quedaría mal Ya se incorporó El jugador Me parece que la juventud Es divino tesoro Y que lo Debemos aprovechar Por supuesto Tenemos ya Treinta y siete minutos Treinta y siete A ocho minutos Para que termine el partido A ocho minutos Para que termine el partido En su totalidad Tiene que presionar El millonario Como el City FC Para que no Se alargue el tiempo Cayó Al engramellado Lo dijo Era el principal Y ahí está dando Algunas indicaciones El marcador Por supuesto Se encuentra De la siguiente manera Cuatro tiene El City FC Tres tiene El once millonario Gracias al trabajo De Merlin Guido Y al trabajo Que está realizando También Guadalupe Y Barra Vamos a la parte comercial Con Guadalupe Estamos transmitiendo Otro partido más De la serie Del torneo 2022 Organizado por la Alcaldía Municipal De Azatlán Y transmitido a través De la página Del canal Azatreco En la aplicación De Facebook Gracias al licenciado Alexandre Patro Espaniagua Que organizó El torneo El patrocino De transmisiones De los partidos Porque el fútbol Es diversión sana De Jorge Membreño Bueno Ha ingresado Luis Berrillos Ha huecado Selvin Sorto Dieciséis En camisola Vamos a ponerle Por ahí Un círculo Y por aquí Vamos a colocar A Luis Berrillo En esta línea Ya cayó Por elevación En territorio Que le corresponde A los once millonarios Que cometieron falta A Luis Campos De el City FC Se acerca el árbitro Para verificar Si se puede incorporar O que es lo que puede pasar Viene cogiendo De la pierna derecha Y es que también William Campos Tiene mucha resistencia William Campos Hace todo lo posible Por jugar Estos partidos Tan interesantes La saga Del millonario Contesta Ahí estaba Giovanni García Que no estaba cerca Para encontrarse Con el balón Henry Rodríguez Henry Henry Tocó para Giovanni Levantó alto Número 5 Para Ever García No llegó a tiempo Le va a quedar Para Julio Benavides No deja pasar nada Por el momento Giovanni Ever Buscando A donde está Henry Ahora si lo va a marcar Va a buscar la forma Están dándole baile A Henry Por de pronto Porque entre 3 Es fácil jugar Ya abre por la banda derecha Millonario Que va a soltar Disparo Me imagino Aguanta la marca Viene al centro Benavides Que contesta Le quedó para Ibarra Le quedó bien No pudo De volea Pudo haber mandado Ese balón A la portería De Luis Parada El jugó balón Sale Lateral que le corresponde Al once millonario Ahí aparece Para ser efectivo Va a luchar Palmo a palmo Ibarra que cae El engravillado Ahora si El toque fue Entre los dos Entre Ibarra Y William Campos Y eso Merece un comentario Con Norberto Posada Bueno Haciendo Una entrada Bastante fuerte Ahí En el sector Del campo Ya llegamos Ya a 39 minutos De este segundo tiempo Y el equipo Blanco Pues se encuentra Ahí tendido El jugador William También en estos Ya 40 minutos A 5 Malqueré El árbitro Para conocer Al nuevo campeón Del campeonato Del torneo Osatleco 20-28 Jorge En esta Tarde de viernes 5 de agosto Así que Todos los amigos Que deseen Transmisiones En vivo Por Canal Osatleco Pueden poner contacto En nuestra página Bien con Jorge Remembreño Con mi persona Norberto Posada Bueno Le corresponde Un tiro libre A favor del equipo 11 millonarios Hay peligro La portería De Luis Parada Arquero de El City FC Ahí está bailando Como León Herido Esperando Que le manden Ese balón A la portería A la cabaña Luis Parada Hombre experimentado Lo hemos visto Trabajar en diferentes partidos En diferentes áreas De deporte Está la vampara humana Está Don García Está Benavides Está Henry Está Giovanni Atentos Atentos Va a venir el toque Que le va a imprimir Arriba De la portería Se lo perdió Se lo perdió Me parecía que Tenía que mandarlo Un poquito más bajo Para que Tuviera más problemas El arquero Luis Parada Ya tardamos exactamente 41 minutos 41 minutos A solamente 4 Porque está viendo aquí El partido En su totalidad No sabemos cuánto va a agregar Minutos El árbitro principal En el descuento Por el tiempo perdido Por elevación Ha caído un territorio Que le corresponde Al once millonario Ahí la va a pelear Marlon Cortés Que ya llegó A darle oxígeno Al partido Está once millonario La pichola Baja Trata de recuperarse Con ella Levantó al toro Número 5 Luis García Que no logra integrarse Giovanni Que la va a pelear Se acerca William Campos Toca de primera intención Derecha Allá la mueve Giovanni Se la robaron de inmediato Henry que va a llegar A la cita No llegó a tiempo Lateral que le corresponde Al City FC Atención Ahí está Henry Rodríguez Le quedó para Ever La empujó rápido Henry Ever Uno, dos Jugando Una buena dupla Empujó balón Pero para donde estaba Rosales Lateral que Le corresponde Al cuadro City FC Atentos 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 Ya solamente tenemos Dos minutos Porque terminó el partido Dos minutitos Atentos Atentos Aquí está el peligro Rosoro La portería En el territorio Que le corresponde El cuadro millonario Ever García Que levanta el número 5 Le quedó ya A donde se mueve También el otro García Llegó Luis Alberto García Qué buena la firma Esa familia es grande Buenos Aires El balón Abraham Campos De cabeza Va a llegar García Siempre Ever 20 camisolas Va arrastrando el balón Pero ahí Afortunadamente Para Elber Alberto García Que estaba bien posicionado Difícilmente para que Le anoten Un gol El toque De la saga Del once millonario Va a saltar alto Ever De media vuelta Para donde está Ever A para Elber Elber Alberto García El arquero De media altura Ya le quedó Para Salvador Ibarra El hombre que Es la esperanza Del millonario Para que haga Anotaciones Va a salir Desde atrás Levantó Alto La número 5 Se va a incorporar Atención Están jugando De portería A portería Prácticamente Elber Alberto García Ahora Lo Lo van a premiar Siempre Que buena cena Que le van a dar Por elevación Va a caer Henry De cabeza Buscando a Giovanni Entre el tubo Le robaron el esférico Va a soltar Le ganó Mandado Salvador Ibarra Quería meterle Pierna Finalmente La va peleando Bien el La tubo La tubo En sus manos Y se le fue Con el otro novio Atento Va a salir Saliendo Por la banda Derecha Va a llegar William Campos A reventar A limpiar La zona Lateral Que le corresponde Al conjunto 11 Millonario 44 minutos Con 30 segundos A 30 para que termine El partido Más lo que Descuente El árbitro El marcador 4 City FC 3 Tiene el 11 Millonario Vamos a la parte comercial Con Lupita Ibarra Estamos transmitiendo Otro partido Más de la serie Del torneo 2022 Organizado por La alcaldía Municipal Transmitido a través De la página De Canal Los Atleticos En la aplicación De Facebook Live Gracias al licenciado Alexander Batra Españagua Que organizó El torneo Y patrocina Las transmisiones De los partidos Porque el fútbol Es la población Sana Narra Jorge Membreño Ahí ya Mandado Fuera de la portería Le quedó ya Para el millonario Lateral Que le va a corresponder Largo va a ser Como siempre Costumbran Ahí está la saga Contestando La media vuelta Marlon Cortés La votó de nuevo Me parece que son técnicas Bien ensayadas Por el cuerpo técnico Que son parte La mística Para entretener Y lógicamente Para que el tiempo avance Y así nos acercamos Ya promediamos 45 minutos Ya promediamos 45 minutos Puñetea el balón Se convierte en tiro De esquina Y que tal Si aquí está El empate No sabemos Todavía Duro Para el City FC Si empata El marcador Y alegre El millonario Viene Tuque Todavía Sigue peleando Va a quedar Con el balón La marca es buena Va a salir Desde atrás Le va a quedar Ahora Viene empujando La número 5 Vario Corrió Le va a entretener El balón Hubo Una Un toque Le cometieron falta Será tiro libre A favor de El Once millonario Problema Para Luis Parada Ya promediamos 46 minutos 46 minutos Ya un minuto Prácticamente Ha pasado Del tiempo Reglamentario Atentos Atentos Eso duele Un empate A estas alturas Le podría doler Al City FC Pero sería fortuna Para el once millonario Ahí está El árbitro principal Toque fuerte Que le pega El joven Balón Afuera Es que son compadres No quiso golpear Al alquero Atención Sebastián Efectivo El saque de puerta A favor del City FC Le va a pegar entonces Julio Benavide Julio Benavide Ya tenemos 46 minutos Sobre 47 Sobre 47 minutos Atención Eleva el balón Ahí está Cortés Está García El Chini El hombre que domina Hace un baile Juego de pierna Mandó balón Cortés Que va a ser el centro Atención Viene metiéndose Como de lugar Levantó alto Ahí estaba William Finalizó Aquí el partido En el mini estadio Las Termópila Victoria Para el equipo City FC Y se agencia El segundo lugar El once millonario El comentario Con Norberto Posada Bueno Jorge Bueno Jorge Hemos visto que ya Terminó el encuentro Deportivo Acá en el mini estadio Las Termópila Pues Silencio completo Acá Jorge Porque toda la Visión Básicamente la mayoría Era la del equipo Once millonario Pero buen gane Para el equipo Football Club City Y buen partido También para el equipo Once millonario Que se queda Con el segundo lugar Llegaron hasta el final Del último momento Hasta el final Del último Minuto Luchando Pero el fútbol Así que En un minuto De gloria El equipo Once millonario Pues pudo empatar Pero el equipo Football Club City Puso de ventaja Y ya quedando así El marcador A favor del equipo Football Club City Cuatro goles por tres En este Día Sábado Cinco de agosto De la fiesta patronal Así que los amigos Que están de vacaciones Pues felices de vacaciones Nosotros Acá estamos transmitiendo En vivo para ustedes Cortesía de un amigo Aficionado Del equipo Once millonario Y también de la municipalidad De Osatlan Nosotros nos quedamos Con las imágenes Ya regresamos Bueno Si como dice Ya regresamos Vamos con Vagando con las imágenes Si no dice El ingeniero Wilfredo Mojano Norberto Posada Nos quedamos Con las imágenes De fondo Vamos con las imágenes 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 bueno nosotros nos quedamos a espera de lo que es la entrega de los premios a los equipos ganadores como lo es el equipo fútbol que llegó hasta la final y pudo quedarse con este campeonato es el primer campeón ya de este torneo de fútbol osatleico 2022 que está realizando la municipalidad de Osatlán así que nosotros estamos ahí ya a espera también de que se haga la entrega de los premios ¡Gracias! 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 Gracias. 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 pueden entregar acá lo que es el premio vamos a ver que decisión toman ya de último momento y lo que es la entrega de los premios así que acá ahorita estamos también a espera de ver que decisión toman los árbitros y los organizadores gracias bueno pues en este momento están discutiendo aquí ahorita los organizadores no sé que sinceramente es lo que quieren de que no se acerquen entonces estamos viendo ahorita si nosotros nos acercamos pero les dijeron de que hay que darle ese espacio ahorita a ellos, vamos a ver que decisión toman ahorita los organizadores bueno están discutiendo de que hay jugadores como que no estaban de acuerdo al equipo entonces ahorita estamos viendo ahorita aquí que decisión toman ahorita los organizadores los organizadores están pidiendo ahorita ahí espacio estamos viendo que vamos a ver ahorita no sé que edición toman ahorita aquí no sé que hay un jugador que no aparece en la alineación ah bueno creo que ahí pues hay discusión ahorita con los organizadores porque hay un jugador que no apareció en el listado del equipo City entonces ahorita están revisando las reglas para ver que decisión toman por fin a cabo ya los que son los representantes de los equipos bueno no sé bueno le han dado el campeonato al equipo millonario entonces se queda campeón ya que el equipo del City presentaba unas anomalías ahí en las alineaciones no sé verdad sinceramente cuál fue el problemita pero sí como que hay inconvenientes en las alineaciones entonces queda campeón el equipo 11 millonarios bueno 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 señores entonces después de una pequeña discusión pues y arreglo pues han llegado el fin de que ha pasado de que el equipo 11 millonarios queda campeón entonces del torneo Alonso 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 ¿cuál fue el problema que estaban habiendo ahí? ¿por qué estaban un poquito como discutiendo los representantes ahí? ¿nos puede decir cuál es el problema? bueno buenas tardes buenas tardes a todos a visión público general bueno el motivo del problema es de que el equipo se había hablado se había hablado en cada reunión de que el jugador cuando estuviera presente no podía alinearse y si se alineaba tenía que aparecer en la hoja de alineación entonces el equipo de la alcaldía le vino un jugador tarde y lo metieron a jugar sin número y sin nombre en la hoja de alineación ese es el problema entonces pasa a ser campeón el equipo 11 millonarios pasa a ser campeón el acreedor a los mil dólares gracias a Dios y gracias a toda la gente y ahí estamos bueno gracias amigo ok bueno en palabras del capitán pues Alonso Correa el equipo 11 millonarios pasa a ser campeón ya que el equipo Fútbol Closite pues presentó un jugador que estaba no estaba en la alineación entonces llegó tarde entonces ahí que el equipo 11 millonarios queda campeón tenemos campeón señores así que ahí vamos a corregir ahí lo que estamos notando el equipo campeón es el equipo 11 millonarios 11 millonarios campeón del torneo de fútbol jatleco vamos también ya aquí a espera también bueno 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 así que ya ya se ven de acuerdo todo y ya llegó también el alcalde llegó representante de los equipos y los ordenadores entonces pasa a ser campeón el equipo 11 millonarios bueno pues aquí pues honestamente hay que llevar todo en orden entonces el equipo si te presentó ahí unas anomalías entonces los representantes del equipo 11 millonarios se fijaron entonces pasa a ser campeón el equipo 11 millonarios señores campeón el equipo 11 millonarios así que la galería de toda la barra que está allá enfrente porque ha sido campeón el equipo 11 millonarios estamos aquí a espera también ya de que se entrega la entrega de los premios estamos también esperando también ya van así que gracias a todos los amigos que están pendientes de la línea de Candonas Atlético pues hoy tuvimos demasiados mensajes para poder dar lectura a todos así que gracias 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 a todos acá ahorita ya por estar pendiente del señal estamos nomás a espera de lo que la autoridad ya entreguen los premios así que bueno en el fútbol pues si todo se juega legalmente pues que gane legalmente verdad ahí pues el equipo millonario pues ya presentó ahí una apelación digamoslo así entonces queda campeón del equipo 11 millonarios y que saludes a todos los amigos del 11 millonarios por estar campeón deportivamente es uno del equipo que presentó más constancia y más regularidad dentro del torneo poseándose acá por este césped tan bonito ahí fueron tres o cuatro meses de lucha entonces si ellos llegaron al final pues entonces ellos han presentado todo legalmente tenían derecho a ser campeón señores porque el millonario pues todo en orden todo en orden y en la cancha se demuestra el fútbol y hoy pues esta tarde nos dieron un gran partidazo de estos dos equipos pero ahí lastimosamente pues solo puede quedar uno campeón y esta tarde ha sido el equipo 11 millonarios que queda campeón del torneo de fútbol Osatleco 2022 bueno aquí ahorita andamos aquí andamos ahorita viendo de que ya la alegría y que saludos a todos los amigos verdad hoy pues generalmente sobrepasamos más de cien seguidores en línea entonces pues ahí bueno ahí pues están viendo de que el equipo 11 millonarios ya se va a tomar la foto para ver si se toma una foto del recuerdo así que nosotros también vamos a tomar una foto de recuerdo acá pues saludos a todos los amigos que están pendientes de enseñar el canal Osatleco saludamos desde la ciudad de Osatlán Usrután y que alegría se siente de ser campeón vemos que toda la afición pues allá está también el huracán que fue uno de los equipos que llegó a la final de este campeonato ya estuvo por fin ustedes lo tienen ya el problema fue de que los cabrones me querían un adoro que no había puesto no había venido a la hoja de la elección y no lo pusieron ni con números ni con nombres y lo meten a jugar entonces ahí es bueno que lo procesamos nosotros y el hábito lo informó de que lo vienes tú o sin dos mil dólares viste los hay vaya ya lo muestra está también bueno pues ya estuvo ya ahí más información pues el siste presentó un jugador que no estaba a la elección vino tarde muy bien ahí como explica Alonso Correa pero sí ya tenemos campeón los seminarios pues se llevan lo que es la cantidad de mil dólares se lleva el equipo 11 mil dólares así que saludos a todos los amigos que le van al equipo 11 milonarios hasta allá hasta Maryland hasta Houston hay un amigo que nos tocó pasionando también varios partidos del equipo de seminarios allí sabe quién es verdad así que felicidades a los amigos que apoyan el equipo 11 milonarios por llevarse este bonito trofeo que tenemos allá al fondo ya lo vamos a enfocar cuando sea la entrega de los premios nosotros seguimos acá en línea vamos a acercar también acá porque ya va a ser la entrega de lo que los premios así que aquí está viendo ya que ya tenemos que así ya vamos a ver también a nuestro compañero Don Jorge por venir aquí vamos a tomar las fotos de orilla también a nuestro compañero Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien. Bien, 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 bien. 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 lado el equipo también con trincante 11 millonarios, 11 estrellas y el City FC los cuatro equipos que llegaron a la cúspide de la gran semifinal y la gran final ya para este día como todos sabemos el 11 estrellas se agencia el tercer lugar y por ahí pues el otro equipo Huracán se agencia el último lugar y luego pues ya el tercero le corresponde al City, digo el tercer lugar, ya el primero y segundo lugar compartido con el City FC y el 11 millonarios pues que ahí pues tiene la victoria este no es que nos hayamos equivocado en los marcadores, es otro tesón sobre lo que nosotros no podemos afianzar un gusto poderle saludar en esta oportunidad, amigos todos que nos visitan de las diferentes comunidades municipios porque sabemos que no solo hay gente osatleca acá esta tarde sabemos que el fútbol el deporte es el es el deporte rey que une a todo el mundo yo de verdad me siento muy agradecido con Dios con todos ustedes por estar alegrando participando de esta iniciativa que tomamos nosotros como gobierno municipal a pesar de tantas limitantes que hay pero dijimos nosotros como puede ser de que el municipio esté tan apagado y pudimos conseguir este recurso que va a servir como estímulo tal vez no como premio sino como un estímulo porque sabemos que han tenido una inversión todos los equipos participantes agradecerle a todos los equipos que vinieron de Joya del Pilar de La Breña de aquí de de Hualache también vinieron de del Ojo de Agua vinieron de aquí de la parte urbana de manera que fueron varios equipos los que participaron y que todos ganaron porque cuando uno participa en un encuentro deportivo lleva la satisfacción que jugó y que compartió con otros miembros de otras comunidades porque de eso se trata el deporte no es para dividir hacer en amistades el deporte es para unir para vivir en armonía y poder compartir este sano esparcimiento así es que esta tarde vamos a hacerle la premiación de los equipos participantes vamos a llamar al del cuarto lugar equipo jóvenes representantes del huracán de Hualache por favor acercarse vamos a hacer la entrega de medalla y del estímulo económico esta tarde se van a repartir en los cuatro premios dos mil cien dólares comenzamos por el cuarto lugar tiene doscientos dólares el tercer lugar tiene trescientos y el segundo lugar tiene seiscientos y el primerísimo lugar tiene mil dólares yo de verdad me siento contento que esto no fue causa de problema para poder llegar aquí hasta la final hubo algún inconveniente y alguien va a preguntar por qué el equipo que en la cancha hizo menos goles va a obtener el primer lugar es una pregunta que muchos se la van a hacer la respuesta es bien clara hay bases de competencia que la hicieron los mismos representantes de los equipos y ahora hubo una violación a esas reglas entonces por lo tanto el que hizo más goles queda en el segundo lugar porque incumplió una normativa y nosotros ante eso no lo vamos a prestar tenemos que ser rectos y tenemos que ser justos así es que los errores como dice por ahí deportivamente se pagan caros y este es uno de ellos así es que gracias jóvenes por estar acá me alegro que haya venido toda la familia la afición de todas las comunidades a compartir con nosotros esta tarde y todos los comerciantes de verdad agradecerles por preparar esos ricos alimentos y compartirlos con nuestra gente a los medios de comunicación un saludo muy especial a todos los que están pendientes de las transmisiones sabemos que llevamos varios meses y que hay mucha gente que está afuera de nuestras fronteras patrias viendo a sus amigos a sus colegas que jugaban juntos antes y ahora pues por superar en la vida se encuentran en Norteamérica un saludo muy especial hermanos por estar allá yo sé que están muy contentos de ver a sus equipos disfrutar y triunfar en este escenario deportivo así es que por favor jóvenes del huracán hacerse presente para poderle hacer entrega de su respectiva premiación y sus medallas invitarles un servicio social invitarles que ya los equipos de la AFA ya van a comenzar el día de mañana Termópilas va para Santiago de María a la una de la tarde salimos de Casa Comunal hacia Santiago de María primer partido ya del campeonato así es que los esperamos cuando juguemos del local y los que los quieran acompañar mañana pues igual son bienvenidos bueno en este momento le están haciendo el llamado al equipo huracán para que venga a reclamar su premio que le corresponde en 200 dólares por supuesto y una medalla en este momento ya se vienen acercando algunos representantes del equipo huracán y hay bueno hay alegría hay de todo en fin pero ya se hizo presente el representante del equipo huracán para pues hacerse acreedor de la medalla y de el premio en recurso económico así ya están recibiendo por ahí la medalla están recibiendo inclusive las felicitaciones por parte del señor alcalde municipal y también de su adorable esposa y su hija que se encuentran presentes ahí pues cerca de donde están los trofeos ahí están colocando ya a parte de los jugadores la colocación de las medallas y que esta tarde también pues tuvieron un trabajo arduo en el terreno de juego jugaron muy bien ante el equipo 11 estrellas las cosas no se le dieron pero al menos si se quedaron con el cuarto lugar y podemos ver y apreciar como el caso de Marcos de Jiménez en fin de Nicolás Hernández jugadores reconocidos así como todos pero una larga lista así como los que estuvieron esperando su turno pero que trabajaron muy bien dentro del terreno de juego ahí gastándole una conversación muy buena al señor alcalde municipal lleno de sonrisas de alegría eso es importante para el fútbol llenar de oxígeno y ahí pues estamos viendo la entrega que le están haciendo al representante del club deportivo Huracán vendrá después en las filas me imagino ya pueda que llamen al tercer lugar que será el equipo once estrellas así que hay que estar pendiente a ustedes por favor presentarse lo de once estrellas joya del pilar me parece ¿verdad? joya del pilar presentarse en tercer lugar ya le están haciendo el llamado al equipo once estrellas de las joyas del pilar viene por ahí Osmin Meléndez parte de los jugadores a llevarse por ahí pues la medalla a el recurso económico que pues se ha agenciado a lo largo de este torneo desde el inicio hasta la culminación que ha sido este día viernes 5 de agosto año 2022 todo ha sido alegría aquí en el mini estadio las termópilas hemos disfrutado nos hemos emocionado hemos reído bueno hemos gozado viendo fútbol y tan emocionante que se vive y se recuerda todavía mañana quedará para el recuerdo y sé que todos los los que están pendientes del accionar pues lógicamente pues están pendientes para los próximos torneos allí había un mensaje que teníamos nosotros real y crudo como era que el señor alcalde municipal agradecía a todos los representantes de los equipos participantes comenzaron con 12 y luego pues se fueron ya eliminando algunos fueron saliendo hasta que al final se llegaron a los cuartos de final luego a la semifinal y ahora pues la gran final entre el 11 millonario y el equipo eh eh F City C por ejemplo el City C FC el City FC como usted lo quiera tomar siempre se relaciona con lo mismo ahí tenemos ya la la fila de todos los jugadores del equipo 11 estrella y tenemos a Madrid tenemos a bueno a toda la representación inclusive al arquero que también está presente en el caderillo dice que se siente un poco lastimado así pues ya el 11 estrellas ha llevado el vamos a pedirles a los jóvenes que quedaron en el segundo lugar por favor los del City hacerse presente por favor City City por favor presentarse bueno le están haciendo el llamado a los jugadores del City FC para que vengan a llevarse la la medalla me imagino y el recurso el recurso económico por ahí viene ya dos representantes a llevárselos y y y lógicamente pues ya ahí viene William Campos viene García también está Santos Melgar ellos son los que se han agenciado el segundo lugar en este torneo en el terreno de juego si ellos marcaron más goles pero ya lo dijo el señor alcalde las bases de competencia la firmeza y el cumplimiento son cosas que se dan en el fútbol por descuido por naturalmente tal vez no de mala intención honorio y ya ahí pues una representante una querida niña que vino también a llevarse pues su medalla en representación en representación de su querido papá y está William y está el alcalde y está Santos Melgar y está García representante del segundísimo lugar en esta tarde hoy viernes 5 de agosto año 2022 ahí rindiendo las gracias Santos Melgar por supuesto muy contento y llevándose su trofeo tal como lo puede apreciar usted en la pantalla de su televisión a través de Canal Osatleco y ahí está pues aplicación Facebook Live ahí está la fotografía agradeciendo también a todas las personas que están en el público en los graderillos que hacen actos de presencia que no abandonan estos tipos de eventos porque pedirles a los jovencitos de 11 millonarios Cantón Labreña le hizo efecto decía un amigo por ahí son bien aguerridos para jugar el poder consumir sopa de úcula y de mora decía un amigo ahí le gritaba la afición de verdad felicitarles inmensamente yo sé que muchos de ustedes en la mañana fueron a calentar a sembrar maicillo con la piocha con el guisute y ahora pues están aquí compartiendo esta tarde de verdad es un gran esfuerzo se les agradece infinitamente como municipalidad como pueblo satleco por tomar esa energía y ese ánimo de poder participar y hacerlo de una forma pacífica felicidades bueno ya viene en este momento los jugadores del primerísimo lugar campeones del torneo el equipo 11 millonarios aquí está Walter García el arquero que ha sido un ente representativo del fútbol Alonso Corea viene también este Rosales y aparece también ahí el mismo aparece Ibarra aparece bueno en fin todos los jugadores que han participado en este están los Jiménez todos los que han participado en el torneo con su equipo 11 millonarios que hoy hizo la lucha frente a su similar acá en el mini estadio las termópilas de esta población nosotros como canal encantado de estar acá distribuyendo la información exhortándoles a todos ustedes que se encuentran en diferentes partes del mundo y que les gusta el fútbol que nos siguen a través de la página nosotros les agradecemos y les felicitamos por ese trabajo que han realizado y acaba de pasar Salvador Ibarra acaba de pasar en fin todos los jugadores y también pues Salvador del Anse Millonario que también es jugador pero que también vende confites Carlitos por supuesto solamente vamos a tener aquí ya para la pantalla la entrega del recurso económico al representante del equipo 11 millonario Alonso Corea de manos del señor alcalde municipal licenciado Alexander Valtre Spaniagua que organiza estos torneos con la finalidad de que haya paz tranquilidad y por supuesto que en la parte social todas las personas sean amigas a través del fútbol que vengan a divertirse acá al estadio que vengan a gozar y como dicen algunos por ahí todo por gratis así que el aplauso para el primerísimo lugar en esta tarde acá que ya se lo agenciaron está muy contento levantando la el trofeo que los acredita como campeones del torneo 2022 o 2022 como usted lo quiera tomar y ahí pues está ya la grandeza de luchar por el fútbol el enfocarse en el deporte tratar la manera de estar al margen de los equipos deportivos ya haciendo la toma ahí para el canal que será grabado por supuesto filmado para que ustedes más tarde los recuerden y tenemos ya pues el grito de victoria del equipo once millonario en esta tarde así que quizá aquí tenemos en este momento representante del equipo once millonario al cipote Alonso Coreas cariñosamente así le decimos lo conocemos somos amigos de muchos años desde que los perros eran dinos Alonso cuéntame cómo te sientes emocionalmente en esta tarde que has recibido este premio como el primer lugar de este campeonato que ha organizado la alcaldía municipal a través del licenciado Alexander Batre Spaniago pues primeramente agradecido con Dios Don Jorge la verdad agradecido con Dios y pues feliz y contento la verdad feliz muy feliz ya que este triunfo de ahora de esta tarde es el que más esperábamos la verdad veníamos trabajando para esto sabemos de que iniciamos hace 3-4 meses y hemos luchado la verdad le hemos puesto todo amor y cariño al fútbol y gracias a esta gran afición que nos andamos siguiendo le quiero decir que este triunfo de nosotros es de toda toda la gente que los apoya todo el que los sigue dentro y fuera de nuestra cancha y gracias a Dios a la gente también que los apoya de la edad del extranjero y como le digo dedicárselo a Dios a todos felicidades gracias así es de que creo que no tengo más que decirle agradecido de verdad agradecido muchas gracias a todos los que los apoyaron dentro y fuera y esto no termina aquí la verdad que esto no termina aquí solamente Alonso que invitación le haces a toda la edición deportiva de Oztatlán y a las personas que nos miran que nos ven a través de Canal Oztatlán pues la verdad una invitación grande una invitación a que lo sigan mirando y que lo sigan apoyando que ahorita como le repito no termina acá tenemos un evento que no sabemos que vamos a hacer pero que los vamos a invitar a todos es un hecho porque vamos a compartir todo y como le digo el triunfo es para nosotros es para toda la gente muchísimas gracias Alonso felicitaciones en nombre de Canal Oztatlán y esta no es la última ni la primera vez que vamos a entrevistarte muchas gracias gracias a ustedes y bendiciones para todos gracias Don Jorge bueno entonces aquí hemos llegado al término de la premiación de los partidos de fútbol de este torneo que aquí finaliza y decíles a todos ustedes si vamos a llamar entonces a a Don Elber que lo tenemos ahí posando para las cámaras que algo tiene que decirnos en esta tarde porque ha sido un arquero menos vencido en todo este torneo Don Don Alberto García buenas tardes les saluda Canal Oztatlaco cuénteme como está ese corazón lleno de gozo por haber logrado este triunfo pues bueno buenas tardes a ustedes también bueno que feliz y contento algo polémico el ganes pero al final pues ha sido un triunfo luchador para nosotros porque la verdad pues de que veníamos de menos a más pues y gracias a Dios pues se los dieron las cosas pues con la ayuda de toda la afición que anda tras de nosotros y de las varias partes pues de los que afuera del país pues también dándoles pues esos saludos y dándoles las felicitaciones pues nosotros los ha hecho crecer de todas formas porque hemos sido más en familia le digo de que que en equipo lo había pensado lo había soñado y lo había esperado imagino las tres cosas don Elmer fíjese que no esperaba de ninguna de las tres cosas yo nunca esperé llegar a una final nunca esperé pues tener ese acercamiento con toda esta juventud y de los que viven fuera de nuestro país pero no ya pues en el camino todo se los vino dando pues y eso me venía dando mucha motivación pues por mi edad que tengo pues este le digo tal vez no me han apoyado por lo que ha venido rendiendo no que por mi edad y y andar pues siempre ahí prestando el el aporte con toda la juventud pues que para mí pues es una de las mejores partes más fundamentales por los jóvenes de que ver pues de que el fútbol es para entretenerse de diferentes formas de vicio y muchas cuestiones que hay algún saludo que quieran enviar para todas las personas que son familiares seguidores del equipo que están en el extranjero no pues un saludo para mis hijos y mis hermanos y mis sobrinos que están en Estados Unidos y todos mis amigos pues que están fuera del país pues también un saludo para todos ellos porque la verdad de que dentro de donde ellos están son una sola familia con nosotros desde aquí creo pues no he visto el teléfono pero me imagino de que están caer y caer mensajitos de ellos porque para ellos pues es una alegría ver pues a esta altura de donde estamos bendiciones para ellos pues y gracias aquí por al canal Los Atleticos pues por darles esta transmisión y para mí pues un orgullo pues estar compartiendo aquí con todos ustedes pues este triunfo que hemos tenido pues este es un gran éxito Muchísimas gracias Don Elmer le deseamos felicidad en su familia éxitos en el equipo y que la paz siempre esté con ustedes Bueno gracias Don Jorge igualmente para ustedes pues y un saludo pues para lo que es el señor alcalde pues de que los ha apoyado también de diferentes formas aquí como en equipo y en muchos factores pues el estado con nosotros y le agradecemos mucho aprecio y cariño para él porque ha sido grande para nosotros Muchísimas gracias Don Elmer que la pase muy bien con toda la familia y con todo su equipo Bueno tenemos en este momento ya nos vamos a acercar a conversar con el señor alcalde municipal a ver que nos tiene preparado algún mensaje para esta tarde Buenas tardes señor alcalde municipal licenciado Alexander Batra Espaniagua Saludo de Canal Los Atleticos Cuénteme cómo ha vivido la experiencia sabiendo que usted ha organizado este torneo de fútbol donde ha durado bastante tiempo y que la gente ha disfrutado Bueno muy buenas tardes un gusto poder dirigirme a través de esta señal de Canal Los Atleticos un saludo muy especial a todos los hermanos amigos que han estado pendientes de las transmisiones de todos los encuentros deportivos sabemos que ha sido más de una decena de equipos participantes y que en el deporte así es lastimosamente pues no pueden ganar el trofeo todo sino que hay unos que son tal vez más destacados les ayuda más la suerte en el deporte suceden tantas cosas maravillosas que solo los que hemos participado en fútbol las comprendemos pero realmente nosotros como gobierno municipal nos sentimos contentos pues de que la población haya asistido haya disfrutado haya participado de todos estos eventos sabemos que esa es la finalidad de nosotros de que el municipio se mantenga siempre alegre haciendo prácticas sanas y en este caso pues el deporte rey al fútbol está en su proyecto seguir desarrollando fútbol acá en la población entonces por supuesto de hecho mañana como hacía mención hace un momento mañana iniciamos un torneo de la Jafa de las ligas inferiores podemos llamarla pero Osatlán lo disfrutamos lo vivimos Termópila el equipo del municipio que también va a participar en este torneo mañana pues hace su debut en Santiago de María y nosotros pues estamos siempre como gobierno municipal dispuesto a apoyarles para que se mantenga la alegría en este bonito escenario deportivo y también en los próximos días van a comenzar las organizaciones para el futbolito rápido porque también está otro sector por otro lado queriendo de que también se dé el inicio de este gran torneo porque muchos trabajan todo el día y todos los días con la empresa privada o la empresa pública o el ministerio público pero en la cancha de futbolito pues se les hace más factible poder venir a practicar este bonito deporte y divertirse con toda la familia prácticamente el fútbol no para aquí en Osatlán en Osatlán no para el fútbol en Osatlán siempre sigue la alegría el entusiasmo porque esto tenemos que disfrutarlo gracias a Dios tenemos salud tenemos vida y eso pues tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que vivirlo al máximo el llamado que hace a toda la población y a la juventud bueno que participen que asistan y que lo vivamos de la mejor manera porque de esto se trata de vivir la vida con alegría de dar gracias todos los días por esa bendición de poder ver un nuevo día y poder tener salud y poder tener a una familia y poder compartir con los amigos de manera que son tantas las cosas por las que tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios y con toda esta población nosotros como canal agradecerle y felicitarle por darles la oportunidad de servirle en las transmisiones deportivas y esperamos que en el futuro siempre seguir trabajando con ustedes por supuesto hacerle un llamado a todos los comerciantes locales de que apoyemos a los canales nuestros para poder darle vida y poder transmitir todas las cosas bonitas que suceden dentro del municipio y que puedan publicar también ellos ofertar todo los el comercio local para poder dar a conocer a nuestra población y al mundo entero de que Osatlán es un pueblo vivo Osatlán es un pueblo alegre y con mucho entusiasmo de gente emprendedora bueno desearle éxitos en su vida en su familia y siempre de la mano de nuestro señor Jesucristo decirle a usted muy buenas tardes agradecerle por la entrevista buenas tardes bueno estas han sido las palabras del señor alcalde municipal licenciado Alexander Bater Espaniagua para todos los oyentes de canal Osatleco a través de la aplicación Facebook Live en nombre de Wilfredo Majano de Jorge Girón de Lupita Ibarra de Amir Linguido de Norberto Posada como al frente de este canal y quienes habla Jorge Membreño decirles hasta la próxima si Dios así lo permite por hoy tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes